Muchísimas gracias, Marga. En situaciones como esta, la información meteorológica cobra protagonismo. Hoy nos acompaña un veterano en este tipo de información, una institución en Andalucía, Julio Marbizón. Muy buenos días. Bienvenido a tu casa. Buenos días, Marta. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Las inundaciones del 89 y de 2012 se parecen a las de este fin de semana? Bueno, yo recuerdo las del 89 y las del 2012, pero realmente ahora no estoy bien activo. O sea, que ahora mismo no sé exactamente cómo están. Son muy parecidas. Es decir, que la atmósfera tiene unos ciclos y estos se repiten, y aquí se está demostrando que lo que ocurrió ya ha ocurrido y que seguirá ocurriendo. Si ya en el 89 hubo unas inundaciones en la misma zona, ¿se puede considerar que las de este fin de semana son fruto del cambio climático, Julio? No, porque si ya ha ocurrido no hay cambio. Es decir, ustedes mismos está ahí destruyendo el cambio climático, los periodistas. ¿Lo destruimos? Sí, porque decís, esto ya ha ocurrido hace 30 años, luego ya ha ocurrido, luego no es nuevo. Bueno, igual el cambio climático empezó en aquella época o no. No, no. No, es posterior. Primero, el problema del cambio climático es que tenemos datos de un siglo y pico, y no sabemos lo que ha ocurrido antes. Y datos que han variado muchísimo. Antes se tomaba la temperatura, el sol, ahora se toma la sombra, o sea, han cambiado totalmente. Entonces es difícil buscar un cambio así. Lo que sí se puede considerar es que son cíclicas estas inundaciones. Por supuesto. Y clave en estas situaciones son los ríos secos, ¿verdad? Esos ríos que normalmente no tienen cauce, pero que cuando llueve de esa manera tan desaforada, de pronto se convierten en un caudal peligroso. Para mí clave es el urbanismo. Construimos donde no se debe construir o donde no se puede construir. Hay una frase que yo uso muchas veces, que es que el agua siempre pasa a la escritura de sus terrenos. Cuando cogemos un terreno del agua, porque está seco, porque aquí no ha pasado nunca, llega un día y el agua dice, este era mi terreno, este era mi camino, y a mí me importa un pimiento lo que habéis hecho aquí, y me lo llevo por delante. Caso de Bielsa, caso en donde, bueno, desviamos el río, hacemos cosas, no, el río al final dice, yo voy por mi camino, que es este, y se acabó. Y me importa poco lo que me hayáis puesto por delante. Eso no se nos debe olvidar. Y es uno de los grandes problemas. La información meteorológica a día de hoy se supone que es más precisa y más predictiva que hace 27 años. A pesar de eso, se anunciaron precipitaciones muy intensas, pero el caos se ha vuelto a producir. ¿Tú piensas que falla algo, aparte de la ordenación urbanística, ¿piensas que falla algo desde meteorología? Hombre, la meteorología no, una ciencia exacta. Podemos decir que va a haber lluvia fuerte y demás, pero cuantificar exactamente la cantidad de agua y la posibilidad de que esa agua se pueda recoger con fortaleza, alcantarillado, atascado, problemas de ese tipo, eso no lo puede prever la meteorología. Eso tiene que ver otra serie de personas que hay. Yo me acuerdo que una vez que dije que podía nevar por encima de 500 metros y al día siguiente en la radio, bueno, se había formado un lío horroroso de nieve y tal por el norte y zonas de ese tipo, y la gente decía, es que el Canal Sur dijo, y tuve yo que entrar en la radio y decir, señores, yo no sé las carreteras que están por encima de 500 metros. No sé si es que puede nevar por encima de 500 metros. Entere usted si va usted por una carretera por encima de 500 metros o no. Claro, lo que le pueda pasar. No es meteorología. Como meteorología, ¿en episodios como estos sientes frustración? No, siento que quizás no tenemos todos los mecanismos suficientes como para decir exactamente lo que va a ocurrir. Pero yo decía en mi época, cuando yo estaba en antiguo, decía, el día en que la meteorología 2 más 2 sea 4, yo dejo la meteorología. Porque entonces no tienes ningún interés. El interés es conseguir prever lo que va a ocurrir sin que ha llegado igual a 4. Eso es mucho más interesante. Bueno, ya hemos comentado que estas inundaciones pueden achacar al cambio climático porque ya hubo en el 89. Y las ha habido muchas veces. Y las ha habido muchas veces. Pero ¿piensas que con el cambio climático tendremos que acostumbrarnos a episodios como el de este fin de semana? Yo es que no estoy muy convencido de que haya cambio climático. En contra de mucha gente. Lo siento, no estoy muy convencido. Porque hasta ahora, salvo pequeñas cosas, en que efectivamente sube la temperatura un poco, pero eso ha ocurrido muchas veces y ha bajado muchas veces. Es decir, en plena edad media tuvimos la pequeña era glacial que bajaron. Y ahora dicen, bueno, el calentamiento global y tal. Y se resulta que nieva cuando no ha nevado nunca en una fecha. O sea, que hay cosas extrañas. La atmósfera es un ciclo. Y la atmósfera se defiende. Tiene unos mecanismos de defensa. Por encima del hombre y por encima del hombre. Se ha defendido siempre. Sé que hay cambios y tal. Estoy en contra de muchos científicos y todo esto. Pero no están convencidos de lo del cambio climático. ¿Pero se defiende de qué, Julio? De las agresiones que le podemos hacer. Como, por ejemplo, los planes urbanísticos. Los planes urbanísticos, ¿no? Y muchas cosas, efectivamente. Echamos a la atmósfera cosas que no podemos. Las emisiones de CO2. Hay una cosa que, por ejemplo, nadie habla. Los aviones están volando por encima de la tropa pausa en algunos sitios. Y están metiendo contaminación en una zona en donde no la había. Se están viendo unas nubes nuevas en las estratosferas que no la ha habido nunca. ¿Quién es el culpable de esa aviación? ¿Tú has oído algún ecologista que se meta con esto? No, de momento no he oído nada. ¿Dónde están? Pero habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Dónde están? Muy bien, pues, ¿en qué piensas que se podría mejorar la información meteorológica brevemente, Julio? Mejorar, mejorar la técnica, mejorar la información. Ten en cuenta que la predicción meteorológica se basa en una información previa. En lo que nosotros conocemos como nuestros humanos y nuestros pies, que son los informadores meteorológicos, que están ahí al pie del cañón durante 24 horas todos los días del año. Cosas que tampoco os olvidáis ustedes. Os olvidáis por completo. Cuando llegan las fiestas, ahí están los médicos 24 horas. Y los meteorólogos, los informadores, están 24 horas también del servicio. Informando del tiempo que vamos a tener. Todos los días del año. Todos los días del año. Es verdad. Todas las horas del día y todos los días del año. Eso se nos lo dice. Multitud hay que elaborar. Se tienen los ordenadores más potentes que hay. Habrá que seguir buscando técnicas de mano. No, 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 no. No, no, no. Exacto. Cada día se van intentando mejorar, pero es difícil. Es difícil. Bueno, pues ahí lo dejamos. Con esa necesidad de mejorarlo. Julio Marrizón, muchísimas gracias por volver a tu casa. Insisto, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.